¡Hola chicos y chicas! Aquí un día más en carnívoras online. No os olvidéis de suscribiros. Hoy trata de droseras. Sí, de droseras. Cómo cuidar mi primera drosera. Voy a explicar paso a paso cómo cuidar vuestra primera drosera. Da igual la drosera que sea. Se adaptan casi todos más o menos igual. La única así diferente es la Redform, que es muy complicada porque es más delicada, pero casi todas más o menos se adaptan más o menos igual. Así que voy a hablar cómo cuidar mi primera drosera. Os voy a explicar paso a paso, ¿vale? Y os voy a decir, ¿vale? Mirad. Mi primera drosera, ¿vale? ¿Cómo se cuida mi primera drosera? Pues, vale. Os voy a explicar cómo se cuida vuestra primera drosera. Algunos pensaréis, ¡ostras! Yo quiero que mi drosera tenga... ¿No veis las gotitas esas que tienen? Vale. Se trata de no pulverizar las plantas, ¿vale? Si no, no conseguiréis eso. Se llevaría el agua las gotitas esas que tienen. Incluso si las regáis por encima no les sentaría muy bien. A la drosera no les gusta mucho el agua por encima. Lo ideal es tenerlos en un sitio que les dé bastante la humedad. Requieren un poco de calor, ¿vale? Y no les gusta que les dé todo el día el sol, ¿vale? Las droseras necesitan entre sol y sombra y bastante humedad, ¿vale? Así es como consiguen esas gotas. Si no, no las conseguirían. Si es un clima muy, muy seco, no conseguirían esas gotas. Ahí ha pillado una mosca, si la veis. Es chiquitilla y ha pillado una mosca. Impresionante, qué bonita. A ver. ¿Dónde dejo mi primera drosera? ¿En qué sitio las dejo? ¿En qué zona? Pues sería lo suyo dejarlas en un sitio que les dé desde el sol de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿vale? No es lo suyo que a partir de las 12 para adelante les dé el sol porque las horas esas son muy fuertes y ellas no requieren de mucho, mucho sol. Requieren más humedad que sol. Entonces lo suyo sería si tenéis, por ejemplo, un patio, buscarle un rincón que le pegue el sol sobre esa hora. Desde que sale el sol por la mañana hasta las 12. O bien desde las 5 hasta la... hasta que oscurece ya. Pero lo suyo en invierno se hace en la hora muy corta. Desde a partir de las 5 tendrían una hora o dos en invierno. Entonces lo suyo sería por la mañana, que le pegue mejor por la mañana el sol, ¿vale? Hay que esquivar las horas del mediodía, que son las más fuertes. En invierno no son muy fuertes, pero en horas de mucha calor son muy fuertes. Entonces eso hay que esquivarlo. Si tenéis una drosera y pensáis, ¿cómo la riego? ¿Cómo se riegan las droseras? Vale, se riegan igual que la tionaea. Si no hay visto el vídeo de la tionaea, lo tengo ahí más atrás, por si queréis verlo. Incluso dejaré el link abajo, por si lo queréis ver. ¿Cómo se riegan? Pues muy sencillo, en bandeja. Pidáis una bandeja, vais a los chinos, compráis una bandeja. O que tenéis una planta y decís, ostras, pero una bandeja... Yo no quiero tenerla. Vale, pues muy sencillo. Pilláis, vais a los chinos y pilláis esto. Un plato. Pilláis un plato y lo llenáis más o menos a la altura donde tengo el dedo. Más o menos lo llenáis de agua. No os preocupéis que no tengan... que tengan mucha agua. Ellas aguantan bien, perfectamente, el agua. Es decir, pueden estar en el agua, pueden estar perfectamente toda la semana. No les pasa nada. Incluso meses, que no les pasaría nada si estuviesen en el agua. Las mías están en agua y no les pasa nada. En invierno lo suyo es no dejarlas. En invierno lo suyo es no dejarlas en agua. Tanto tiempo, por ejemplo, un mes, sería excesivo de agua. Entonces, lo suyo sería variar entre la semana, variar dos días. Dejarla descansar dos días. Vale, algo muy importante. ¿Con qué agua las riego? Las aguas, el agua con la que se riega, tiene que ser o agua destilada, ¿vale? O agua de comprada, ¿vale? Eres a un súper o a una tienda que tengáis abajo y compráis agua y le echáis esa. Porque si le echáis agua de vuestro grifo, será muy fuerte. Tiene también un poco de cal y no le sienta bien tampoco la cal. Será fuerte en cosas que le echen, en productos, para que sea potable, ¿vale? Y lo mejor es el agua a comprar, ¿vale? Con el agua a comprar no les pasa nada. Funcionan bien, no se secan y van muy bien, ¿vale? Algo muy importante. El agua destilada también va bien. Incluso es mejor que el agua a comprar. El agua a comprar, aún así, tiene... Lo más seguro que puede ser que tenga cualquier cosa para que la haga potable. Entonces, la mejor es el agua destilada. Pero si tenéis un súper al lado, pues compráis agua y no pasa nada. El agua a comprar va bastante bien. Yo incluso compro el agua a comprar de una tienda y me va bastante bien. Me funciona bastante bien. Y no sucede ningún problema. Así que, ya sabéis, el agua con la que la riego, tanto la grosera como la dionea, es con agua destilada o agua compra, ¿vale? De un súper. Nada, chicos. Y... Y ese es el plan de la grosera. Así es como cuidaría mi primera grosera, ¿vale? Consejos. Pues, si tenéis un barcón, buscad los rincones. Que en los rincones suele dar la sombra a partir del mediodía. En algunos rincones. Entonces, depende cómo tengáis ubicado el barcón. O incluso en ventanas. Hay ventanas que tienen lo que hace el recercado de la ventana. Hacen como especie escuadra. Vale, pues en un rincón lo podéis poner. A partir de mediodía, si está encarado. Bien encarado para que a partir de las 12 no le pegue el sol. Sería lo suyo, ese sitio. Si veis que pega el sol hasta la 11, no estaría tampoco mal el sitio. Porque las groseras no dependen de mucho sol. Requieren el sol para hacer su fotosíntesis. Que ahí tengo el vídeo hecho más atrás. La fotosíntesis de las groseras sería similar a la de la dionaea. ¿Vale? Son plantas ácidas y necesitan mucha agua. Y para hacer su fotosíntesis. ¿Vale? Entonces, olvidaros de decir, ostras, pues yo lo riego por encima. No, no la regáis por encima. Va a ser un error. Si la regáis por encima, ¿qué va a pasar? La tierra, mirad. Si la regáis por encima, a ver si se enfoca bien. O se enfoca bien. Bueno. La tierra, si la regáis por encima, ¿qué va a pasar? Que si la regáis por encima, la tierra va a salir para arriba. ¿Vale? Esta tierra va a saltar por encima y se va a agujerear. Entonces, la planta se borcará. Y la planta no puede estar borcándose para ningún lado. Muy importante, ¿vale? Muy, muy importante. Así se ve mejor. Muy, muy importante. Las plantas es muy aconsejable, ¿vale? Que tengan siempre que no estén dentro de casa, ¿vale? Da igual, drosera, dionaea o lo que sea de plantas carnívoras, da igual. Cualquier planta le sienta bien estar afuera, en la calle. Pero, ¿qué pasa? Que si hay plantas como, por ejemplo, algunas plantas de estas, de flores y tal, de estas que al año se van, pues esas pueden estar dentro de casa que no pasa nada. Esas aguantan una temporada y se secan y luego, pues, acaban secando. Pero podrían volver a reproducirse. Es decir, se secan, tiran semillas y se reproducen otra vez. Ese es el ciclo de esas plantas. Pero estas plantas no tienen ese ciclo. Es muy lento. Entonces, lo suyo es tenerlo siempre, como he dicho, que le pegue hasta las 12 el sol y que tengan siempre agua. Como he dicho, en una bandejita, en un plato o como sea. Y tenerlo siempre regado. No tiene más, ¿vale? Luego, más adelante, haré cuáles son sus mejores tierras para la drosera. Y cuáles son sus mejores tierras para la dionaea. Estoy haciendo experimentos y viendo cómo evolucionan tanto una cosa como otra. Una clase de planta como la dionaea como la drosera. Estoy viendo cómo evolucionan en varias clases de tierras. Y de... Sí, de tierras, por decirlo así. Porque el musgo pasaría a ser ya como su especie de tierra también. El musgo también lo estoy trasplantando en musgo. Y va bastante bien. Entonces, pues nada, chicos. Quería hacer este vídeo y ver cómo se cuida mi primera drosera. Así es cómo se cuida nuestra primera drosera. Ya he visto cómo le sale el musílago, que son las gotitas esas que tienen en las hojas. Y eso es para que cacen las moscas, ¿vale? Si tenéis una planta, una drosera, no le estéis echando moscas encima. Porque va a pasar igual que la dionaea. Si las agotáis, esas hojas están haciendo un esfuerzo y se van a agobiar. Entonces, cuanto más las agotéis, esas hojas, más posibilidades hay de que se muera vuestra planta. ¿Por qué? Porque la estáis sobrepasando de abono. Ellas se abonan por ahí por las hojas. Se están alimentando por ahí. Entonces, lo suyo es no sobrepasarse en alimentarlas, es decir, en abonarlas por las hojas. Este, su sistema de caza de la drosera sería las hojas. El musílago se le pega en cualquier bicho, cualquier mosca o cualquier mosquito. Y lo que hace la drosera, la encoge la hoja y absorbe su vitamina. Que por ahí se alimentaría como si fuese su abono. ¿Vale? Ya está, chicos. Y eso es todo. No hay más. Es un rápido que quería hacer y espero que os sirva de ayuda. Para mucha gente que estáis empezando, ¿cómo cuidar vuestra drosera? Pues así es como se cuida vuestra drosera. Procurad los sitios climas muy secos. Es decir, si los tenéis en un sitio muy seco, buscarle un sitio que haya más humedad. Es decir, siempre en una cara de vuestra casa habrá más humedad. Pues buscar ese sitio. Porque a la drosera le gusta mucho la humedad. ¿Vale? Es algo que esencial que hay que aportarle a la drosera. ¿Vale? Pues nada, chicos. Os dejo con lo vuestro. Y no olvidéis de suscribiros. Que vais a aprender mucho. Y nada, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Disfrutad. Hasta luego. Nos vemos. Chau. 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 Chau.